Por medio de las escuelas, por medio de la Coordinación de Educación Ambiental, el decir cómo se debe de recolectar ese tipo de residuos, qué no se deben de mezclar, porque hay varios tipos de baterías, las que comúnmente conocemos de los control remoto, de las teles, a veces de los celulares, de los llaveros de control remoto de los vehículos, que bueno, hay unas que son alcalinas y otras que son de litio, hay esas que no se pueden mezclar porque tienen una reacción y que pueden ser peligrosas y que contaminen al medio ambiente. Ahí lo correcto es depositarlas en un recipiente de plástico, ahora sí que sean nada más puras alcalinas, y las otras ahora sí que puras de litio, y ya posteriormente darle su destino final. Hay unas empresas aquí en Matamoros que estamos haciendo ahí los convenios de ayuda para trabajar en conjunto y tener ese programita de centros de acopio. ¿Cuántas instituciones son las que están participando en este programa o en este ejercicio que están llevando de recolección? Sí, pues estamos en pláticas también con, hemos tenido pláticas con el consulado americano, que ellos también están muy interesados en ese tipo de residuos, que tenga su disposición final correcta. Hay varias empresas, como te digo, una de ellas es Cleanmex, que nos está dando el apoyo, y bueno, pues hacer equipo y bueno, ahora sí que todo por el bien de Matamoros. Era importante llevar a cabo lo que es la disposición de estas baterías, ¿no? Sí, 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 pues digo, todo residuo, que pues todo ser humano y somos grandes generadores de residuos, pues ahí el tema más que nada del medio del asunto es darle su destino final correcto, ¿no? Que es lo que nos va a llevar a tener un mejor medio ambiente.